En esta sesión vamos a estudiar la redundancia. Vamos a dar una breve introducción a lo que es el concepto de redundancia en robots. Como vemos en el dibujo, tenemos un robot genérico compuesto de n más 1 eslabones, siendo el más 1 al eslabón 0, el link 0, que es la tierra, el fijo, enlazados entre sí por narticulaciones. Como hemos visto en los vídeos anteriores, si analizamos y describimos el efector terminal del espacio de la tarea, tenemos el espacio de la tarea como un espacio matemático, donde tenemos un conjunto mínimo de parámetros o variables de tarea, que suele ser 3 de posición, xn, yn, zn, y 3 ángulos de orientación, alfa, beta, gamma. Nos está describiendo la posición de la pinza, del sistema de referencia de la pinza, con respecto al sistema de referencia 0, y la orientación, con sus 3 ángulos alabeo, cabeceo, giro, o 3 ángulos de Euler, etc. Por contra, en el espacio de las articulaciones, describimos la cadena cinemática abierta del robot. La cadena cinemática abierta se describe en ese espacio de articulaciones, con un vector q, que tiene n variables, que son justamente las variables de articulación q sub 1 hasta q sub n. Esa sería, q sub 1 sería la articulación 1, que describe el movimiento del eslabón 1, link 1, con respecto al sistema de referencia 0, o la Tierra, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el efector terminal, que se mueve según la última articulación q sub n, con respecto al eslabón anterior, link n-1. Dicho eso, también hemos visto en los vídeos anteriores, que las dimensiones de esos espacios vectoriales eran las siguientes. La dimensión del espacio de la tarea, espacio cartesiano, espacio operacional, venía dada por el parámetro m sub 0, la mínima, la dimensión mínima, que en el caso de trabajar en el espacio m es igual a 6, y en el caso de trabajar en el plano m sub 0 es igual a 3. Para el caso tridimensional, no trabajar en el plano. En el caso de trabajar en el espacio de articulaciones, la dimensión de las variables de articulación era n. A partir de las dimensiones de esos dos espacios, articular y de la tarea, podemos definir que un robot es redundante, si se cumple que n es mayor estrictamente que m sub 0. Diremos que el grado de redundancia es justamente el valor numérico entre la diferencia de la dimensión del espacio de articulación n menos la dimensión del espacio de la tarea, n sub 0. Por contra, diremos que un robot es no redundante en caso contrario, cuando n sea menor o igual que m sub 0. Simplemente, vamos a dar la definición y lo que estamos diciendo con esta definición es que cuando el número de articulaciones en un robot trabajando en el espacio, el número de articulaciones sea mayor que 6, diremos que el robot es redundante. Si trabaja en el plano, si el número de articulaciones es mayor que 3, diremos que el robot es redundante. El uso de estos robots redundantes se aplica siempre y cuando tengamos que necesidades de aplicación con elevado índice de movilidad o grado de accesibilidad en la aplicación a desarrollar. No vamos a describir más respecto a la redundancia y sus aspectos matemáticos simplemente dar la definición estos temas relacionados con la redundancia se ven en temas más avanzados de robótica. Eso es todo. Gracias.